Música Chiquete me apodaron los plebes De Barrancos, el muchacho De la mafia rusa, escuela De la gama, delta estampa La plebada que navega Puro gallo, son buen sallos Y no quieran conocerlo De mi hijo es cabroncito Que esté ando allá en el lavado O cenando susuchito El randrol su preferido Compatoro está muy rico Y así suena Grupo clasificado Música Los plebes andan bien activados Se armará un buen relajo Ritimarco y mi compadre Sofren uno a la orden Nada más valioso que mi Madrecita tan querida Y vivo la vida a mi modo No se meta, no me enojo No se meta, no me enojo Fiesta, mujeres y bandas Seguidas en las parrandas El alcohol que no me falle Eso va de hidratarme Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando compa Y puro grupo clasificado Eso Daniel Traviento siempre Me ha gustado De chamaco De varias ya me he salvado Sigo firme Sigo firme No me rajo Voy buscándole a la vida Batallando Arriba abajo Aquí tienen a un amigo No me vean como enemigo Pasivo y muy tolerante Aunque tenga pa' atorarle Un saludo al tamarindo Compa gordo yo lo estimo Subtitulado por Jnkoil Sigo firme